mmm a ver si te quedas alguno de los que hace le dices a tu jefe oye tío que te echo aquí un un s y no sé me voy a quedar sabes por supuesto si por ahí no cabronazo que es por donde mejor te viene tu casa aparecido ya a ver mayoría mayoría cuánta gente de aquí vale vale lo veo bien lesión me oye ya está con ya va aquí es que ya está con ya está comiendo todos los tío el puto clesión está con los donuts ya está comiendo donuts el puto clesión de otra vez y no me escucha aquí está muestra velo vente pinta yo te pinto yo te pinto yo te pinto tío yo te pinto no mohamed cállate hombre a un ámbar a ver si se lo digo a si se lo digo al gordo este del tortoise mira mira te quejarás eh te quejarás y toma 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 que me llevo y toma despoteo no a lo mejor no eh mussil venga vena venga que ya llevo 10 venga va que que ya llevo 11 asistidos y me he cargado dos ya Venga, venga. Track. Bueno, pues ya me he hecho la mitad de la partida. No, si yo me adelanto y los pinto antes. Mira, mira, mira. Bien, los tragué. Hostia, la 7-0-4. La 7-0-4. Ya, me cargué uno. Sí. Pero, ¿dónde vas? El 75, puto subnormal. ¿Cómo es un ataque de élite? Sí, asomando la barriguita, ¿no? Me queda aquí con un 7-0-4 aquí al lado. Claro, mira. Qué bien. Toma, 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 toma. Y encima, mira, la artillería para mí. Jódate. Ya se lo cargan. Ya se lo cargan, mierda, mierda. Está traqueado ahí arriba. Un Tiger y un... Y un 7-0-4. Ha subido, se ha llevado 1.500... Ha subido, se ha llevado 1.700 de daño y al final no ha matado ni a la artillería, ¿sabes? Nos han detectado. Coño, coño, coño. Venga, pues voy a por él. Ah, no, espérate, que me está apuntando a mí, el hijo de puta. Ah, no, que le está apuntando. Me tira por él. Sí, como que me está mirando a mí. Venga, a lo mejor me revienta a mí, o a ti, ¿sabes? O a ti. Mira, mira, este, este, este. Me he encontrado. Vengan, vengan, más, 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 más. Por favor, más, más. Por favor. Vengan. Espérate Que llegue yo y salgo yo Ya viene aquí el listo el Motherland Ya viene aquí el listo el Motherland Hostia pues se los ha esquivado a todos Se los ha esquivado a todos D'arty chicos Avanza un poco Un poco sabes un poco no Que le he sido un puto gordo Que te quedas pillado no Ah y me rebota la 704 del lado Encantado de haberte servido Siempre es un placer Buena Hammer Venga M103 Que a lo mejor no me han rebotado Y voy a tirarme a por ti Venga Hasta luego Suerte Venga M103 Mira mira Y me vuelve Y me vuelve a rebotar Tío como puede ser tan malo Lo bueno es que yo No te mataba milagro Me matará Me matará el hijo puta Me matará tío Porque es que no se tira nadie a por ellos Porque es que no se tira ni Dios a por ellos Tío Pero si es que están campeando todos Tío Es que están todos campeando macho Es que están todos putos campeando tío Tres horas esto Para venir hasta ahí tío Tres putos horas tío Para venir macho Madre mía tío Joder Madre mía tío Tres horas tío Tres putas horas El tortoise El tortoise Venga tortoise Pum Mira nuestra Mira nuestra tortoise Mira nuestra tortoise Y Pum Y adiós tortoise Hostia que malo que es Es que es malísimo Que malo que es nuestro Sube 75 Tío Es malísimo Da cáncer tío Toma cáncer Toma cáncer Toma cáncer Toma cáncer Toma cáncer eh Toma cáncer Toma cáncer de los países bajos Toma cáncer Toma cáncer chaval Y toma Toma cáncer de acá Ole Ole Pues no Tampoco he poteado mucho He poteado 2400 Pero oye No ha estado mal No ha estado mal No ha estado nada mal Toma cáncer de los países bajos 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 Gracias.